Es el pastor de la iglesia Malpaso, supuestamente nos iba a enviar para este lugar y nada, pero lo importante es que estamos aquí, que ya llegamos y vamos a orar para que se nos permita regresar. Y si no, pues cortamos un par de palos y hacemos un avance y nos vamos aquí frente. Vamos a leer Ecclesiastes 11.9 dice, Que alegra tu joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu corazón. ¡Gracias! 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 cloana, visitaba por tu apoyoami y donde tal! ¡Gracias! 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 Todavía hay gente valiente entonces que kape que se dirige, pese Quecue. A lo mejor. ¡Gracias! ¡El Señor les bendiga! ¡Ven bien! Es un privilegio sinceramente este lugar tan hermoso. Amén, por si a alguno de ustedes no lo sabía esta es una de las grandes maravillas que Dios ha hecho solo feliz. ¿Sabe para que las hizo? No. ¿No sabe para que las hizo? Para que usted y yo las disfrutemos Para que usted y yo le demos la gloria al Señor Fíjese que nosotros allá en el pueblo O usted en su lugar Muchas veces no oramos cuando estamos en una campaña Porque nos da pena Porque nos está viendo el amigo Porque nos está viendo el vecino Pero aquí, aquí nadie lo va a ver El único que nos interesa que nos vea Es Dios delante de su presencia Amén Entonces en esta mañana yo no quiero oír susurros de su boca Yo quiero que usted le dé la gloria a Dios Porque hemos venido a bendecir a Dios Hemos venido a darle la gloria como Él la merece Amén Así es de que yo no sé si usted se va a poner de pie Yo no sé si usted lo va a hacer sentadito No importa como lo haga Le vamos a dar la gloria a Dios en esta hermosa mañana ¿Te parece? Gloria al Señor Padre Celestial en las hermosas horas de esta mañana Señor Te bendecimos Padre Santo por esta gran bondad Que ha tenido esta herida Te bendecir a este pueblo Señor Jesucristo Este pueblo tan hermoso Señor Señor amado lavado con la sangre suya Esta sangre de ti en la cruz del Calvario Señor Jesucristo Padre Santo y esta hermosa mañana Nadie? Todos Pero saben lo que es una maratón Ah por supuesto Bueno Yo quiero hablarles de algo esta mañana Que La Biblia compara la vida del creyente Y el caminar del cristiano Con una carrera Amén Una carrera En una carrera A nivel de competencia Hablamos de competencia Y hay obstáculos Así es que yo quiero hablarles sobre tres obstáculos Que muchas veces nos impiden Que podamos vivir una vida cristiana Exitosa Dice En el primer El primer libro De Timoteo La primera Carta A Timoteo Perdón la segunda Segunda Timoteo capítulo 2 Versículo 5 Primera Segunda De Timoteo capítulo 2 Versículo 5 Dice la palabra del Señor Y también El que lucha como atleta No es coronado Si no lucha legítimamente Pero como nos vamos a fortalecer En el Señor Y en el poder en fuerza Si nosotros No queremos buscar Ese poder Y esa fortaleza En el Señor Difícilmente ¿Cómo vamos a ser restaurados? ¿Cómo vamos a salir De la divinidad En la que estamos Si no queremos buscar La fortaleza En el Señor? Si los jóvenes Nos hablan de oración Y la mayoría De los jóvenes Ay es que Me da sueño Me pica Fíjese esto Miren Y aquí me voy a meter En un asunto Bien complicado Imagínense usted Tanta es la devoción De los jóvenes Van a la iglesia Van a orar Y dicen que están orando Y mascando chicles Como que son cabras ¿A qué llega usted a la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la casa del Señor? ¿Un club social? No ¿Es la casa suya? No ¿La casa de su amigo? De su enemigo De su vecino Esa es la casa del Señor Hijitos lindos Y a la casa del Señor No va uno a hacer Lo que le da la gana a uno Sino hacer Lo que Dios te manda De nosotros ¿Qué hagamos? Amén ¿Y sabe qué es lo más triste? A mí lo personal Lo que más me da cólera Que después de que Después de que le sacan Todo Y le queda el puro hule Lo pegan Allí en la silla Miren ¿Por qué no se lo pegan Aquí en la oreja? Mira, mira No se lo pegan En la frente Se le veía bien Estamos en esta hora Con la palabra Como compartidos Como jóvenes Bendice de alguna manera Especial Señor Que están atravesando Este momento De dificultad Si hay obstáculos En su camino Puedan ser saltados Ellos puedan ser ayudados Y fortalecidos A vencer Y a saltar ¿Cuáles son los obstáculos? Para poder seguir El caminar de su hoja Señor Para abajo Me va a quedar bonito Si Vamos de vuelta Vamos de vuelta Vamos de vuelta Vamos de vuelta Yo tengo los paquetes de buñetas Másotas Ahí está la cueva Corra ¡No! ¡Arriba! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí esta el camino arriba ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Vamos ¡Pase! ¡Pase! ¡Una guayada me encontré! ¡Cuidado! ¡Ven que algo los trajimos a tomar guayados! ¡Ja! 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 ¡Ya! 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 Esa es la piscina ¿Los hubiéramos ido a bañar? ¿Donde bajamos de primero? Si No, no, no ¿Puedes ir a bañar? No, no No, no ¿A bañarlos allá? Sí 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 Cuidado con las piedras Sí 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 vayas a la regresa para ese viernes y ahora ya no le hagas el cajillo cara de cansancio le veo tiras de panza ahí, tal vez quedas acalambrado ¿algunos aguas que están refrescando ahí? ¿está rica el agua? ¿está fresca el agua? ¿está fresca el agua?